Moni Vidente dijo que el hijo de Galilea Montijo se convertiría en político y que la conductora se iría de hoy, o al menos eso fue lo que dejó entrever. Foto tomada de web, muchas veces se ha dicho que Galilea Montijo podría salir de hoy, se ha especulado que no se lleva bien con la productora Magda Rodríguez y hasta se ha comentado que no tiene una buena relación con Andrea Legarreta. Pero a pesar de los rumores, Galilea sigue en el programa matutino, de acuerdo con Publimetro, hace unos días Moni Vidente hizo una impactante predicción sobre su futuro. La Vidente le pidió a Gali que sacara tres cartas para leer su suerte, la primera carta fue la del ángel protector, en la segunda, Moni le dijo, tu hijo va a ser muy bueno, tu hijo va a ser político, abogado o servidor público, pero fue la tercera carta, la más reveladora, mira, esta eres tú, que te vas a estar yendo a vivir cerca de la playa, Galilea le preguntó a Moni, me voy. Sin embargo, la Vidente se quedó callada.nl